Hola chicos, espero se encuentren muy bien es un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy vamos a repasar con nuestra flauta un fragmento de un canon del compositor Pagemel un canon es una melodía que está construida por varias voces que al ejecutarse todas juntas pues armónicamente suena bien un pursue Vamos. Vamos.